Jeje, es mejor que no hablas Shinx Morelo El Garen es super tanky y no aguanta una mierda Morelo No hay mucho más que se pueda Que se pueda decir Eso es simplemente por el Morelo Voy a hacer esto Y hacer esto Y a partir de aquí Hacer esto, hacer esto y hacer esto Tengo clip Hey, muy buenas a todos Y bienvenidos a un nuevo videito para el canal En este caso estamos con League of Legends Y bueno chicos, hoy vamos con Swain Soy el soporte Esto es un anormal Genial Me autofiliaron soporte No me autofiliaron No llegué a escribir porque estaba viendo otra cosa Tengo clip Estaba viendo el celular Mensajes Me inició la partida Yo ni me di cuenta porque tengo un autoclick Que cuando inicia la partida Le da el click a la máquina por mi Cosas nuevas de Windows 10 No sé Compré máquina nueva La tengo acá al lado orilla No sé si se nota el brillo o qué Pero bueno Ahí estamos con Swain de soporte Swain de soporte es bueno Sí Extraordinariamente Con los cambios que le tuvieron Swain la última temporada Se lo puede llevar Soporte top A DC Y Mid Vale Soporte top A DC Mid y top Y si te pones mucho También te lo puedes llevar A DC Tiene una limpieza de oleadas Horrible Para llevárselo JG Pero No es tan mal Me imagino que iremos Contra una Jinx Timo Lo cual no es un match A desfavorable Porque el Timo Lo único que tiene Es la capacidad de correr Y no mucho más Y no se puede escapar Y va a ser una línea Muy estática Por lo general Los equipos que tienen CC Tienden a tener Una match Con más capacidades De ganar Y nosotros tenemos A Six La Poppy Y yo Que aplicamos CC Yo aumento Los CC del equipo Así que tendría Que ser una buena partida Ahora Siempre los equipos Están atentos A trolleos Y es la primera vez Que grabo League of Legends ¿Vale? Después veremos De transmitir en directo Y toda la bola Con el nuevo PC Pero veremos Que pasa La Poppy Se lleva cosecha oscura Bien Top con cosecha Se equivocó En las runas Yo llevo Cosecha Bueno Ahora cuando entremos En la partida Les explicaré bien Que es lo que llevo Alguien se le fue El internet ¡Woo! ¡Qué bien! Aprovecho este momento Yo soy distinto A otros youtubers Para explicarles Un poquito el matchup Si el Six Sega El Six Creo que es Medio Y... Creo que va Contra la Miss Fortune Es de mañana Son las... Ah y tengo cámara Son las 10 y media De la mañana Por lo tanto La gente que está jugando Ahora Este modo juego Juega porque no tienen Ni ganas de jugar ¿Vale? Yo no tengo ni ganas De jugar Pero dije Tengo que grabar LoL Tengo que grabar Trobe Tengo que grabar Creativerse Tengo que grabar Minecraft Pero en Minecraft Voy a dejarlo Un poquito De lado Hasta que termine Creativerse El pack de En el futuro Se fue a la mierda Así que No puedo hacer Mucho más Bien O se me fue La conexión a mi De LOL O Hay uno que no le cargó Y ya está No sé A mi me siguen Cambiando los MS Así que me imagino Hay alguien que no está Swale de primeras Cuando te va a soporte Te subes la Nunca más Que es la E ¿Vale? Y tengo el Es que El problema Con la PC Es que dije Uh muy bonito Me pongo esto acá Y pensando Pongo esto acá Me paso esto acá Para poder tener fácil El tema de los controles Pero ahora no sé Si la cámara me enfoca Cosa que me voy a fijar Ahora Igual van para arriba Así que mucho no importa Eh O sea Me puedo acercar un poquito más Uh Si Tengo la La pierna mal puesta Pero no importa Eh Contra quién iré No sé quién lo puso El Six Bueno Garen Otimo No La contra mi Va Bastante obvio Esa skin de case Está bastante bonita Y La más ¿Sabes jugar a Swain? Mejor de lo que tú Si Voy a poner esto aquí Listo Suficiente riesgo Yo de primeras Eh Suelo poner Un Un pink aquí Pero Bueno Ah Ah Por Cierto Va para IT Lo pongo Porque Por ahí me pinguean algo Así bien insistentemente Y no quiero No quiero Así que Nada Eso Eh ¿Cómo me va? Me va bien de FPS Pero Como que se me traba un poquito el personaje No me gusta Porque Ven que hace como una Muesquita Antes de dar la vuelta Y es lo que me preocupa Vale Si lo alcanzo No Perfecto Eh ¿Cómo va a ser esta Esta partida? Pues yo tratando de invocar la mayor cantidad Es un timo Bien La invoqué Le están haciendo muchísimo daño A los Los niños Así que Esta Esta me la llevo Miren ¿Sí? Listo Yo ahí me llevé Bueno Pues el ADC Me gustó Más allá de eso Que un ADC Te responda así Es bastante bueno Así que Me llevo una cosechita Yo Y la La Jinx curó Cosa que está bastante bien Y a partir de aquí Cuando uno está a mitad de vida Se hace esto Vale Vale Un nocturne Voy a pararlo en seco Ahí está Y si no te flasheabas Papi Te morías Vale Y se murió Y nada Eso Y voy a ver Si me puedo llevar Una cosechita De acá Pues sí Vale Me flasheo Ahí está Una doble Para empezar No pasa nada 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 Me llevé Me llevé Dos por uno Le arrimé muchísimo A la A la No voy a ir soporte No pienso ir soporte Porque Lo que hay Se lo hizo muy regular Ahí No No sé Como ADC No deja nada Que desear No sé Qué hace el timo arriba Se lo pongo al timo Vale Porque yo quiero Que sea una partida Normal Esta No No es de joda Quiero que sea una partida Normal No quiero estar Cargándome a las Jinx De Bajo ningún punto de vista Vale Donde esté a rango Eso Ah Minion block Minion block Bueno Pues Así te joden Aquí los minions Chicos Le gasté flash Le gasté flash Yo creo que le gasté flash Cualquier idea Oh El trinda La popi Y el nocturne ¿Esta va aquí o? Sí va aquí ¿Me llevo minions? Aquí la pregunta Sí Este no lo va a llegar a agarrar El problema aquí Es que el medio No se enteró De que estaba Enchaseando el nocturne Donde se lo llevo Bien El problema Es que tengo Medio equipo vendido Por aquí Vale Tiro esto No me llevé Ninguna alma Pero Me quedaron a huevo Para hacer esto Escopetazo Señores El support de todos Llegó A la línea Estás Tomándotelo Demasiado Aresivo De pronto Esta forma De jugar Será la más normal ¿Cómo se llevarían Swing support Ustedes? Nada Yo me lo llevaría Con aumento glacial Si quieren otra runa Ahí Como por si acaso Saben Aquí está jugando mal El team El nocturne está por aquí Mal Me llevo La Jinx Se esquiva bien Tiene O tiene menos pin Que yo No sé Recuerden que Swing Tiene tiempos muertos Muy largos Así que Si un combo Lo fallan Se tienen que ir Para atrás directamente Así que Nada Más la W La W Es una herramienta De Pokémon buena Va incrementando vida El personaje A medida que va pasando El tiempo Así que Por lo general Está bastante bien No van a tener Mayores inconvenientes Eso también Les da un alma Le avisamos al Six Que el nocturne Ven el minimapa No sé si Si les puedo Voy a tener que subir A top Voy a tener que subir A top Es que Da mucho asquito Tener que jugar así Nada Voy a ver si puedo Sacar una kill La Shinx Aquí abajo Que no pueden Solos No, no es que no puedan No puedan solos Es que simplemente Vale Un básico Listo Vale Me voy a ir para top Me voy a ayudar A Garen Y Y a partir de ahí Veo que hago Esta chica ya quedó Bien posicionada No tendría que morir Si muere Vuelvo a bajar Pero Más allá de eso La dejé bastante bien La Poppy Necesita más ayuda Que yo Por el simple hecho De que va contra Dos personas Porque el Teemo No quiso ir support Dejó en desventaja Y Y el nocturne No sabe hacer otra cosa Que robar Y se acaba de comer Los mocos Muy bien Y el Garen Está tratando De debiar a una Poppy Y el Garen Acaba de tirar Para adentro No sé por qué Pero bueno Esto Lo que estoy haciendo Es porque lo está forzando El Teemo A ver si Les doy un poco más de daño Si pasa algo bueno Pues sí Ha pasado algo bueno Entro Perfecto Y Me llevé dos asistencias Con la tontería Creo ahí Voy a ayudarle a empujar Esto a la Poppy Y Veré qué hago La Kai'Sa Se tiene que ir de ahí Ah no Si voy con la mitad De la vida Está bastante bien Vengo aquí Porque El Teemo Le está jodiendo La partida A la Poppy Porque Garen Ya era bastante latoso Aunque La verdad Yo saqué nivel Por los dos lados Yo estoy sacando Buen nivel Ahora voy a sacar nivel Si me llevo un par de míos Va a ser una solo línea La Kai'Sa Lo cual Tengo que dejarla sola Porque va a escalar Igual que la Jinx Y la Jinx Le llevo un nivel Y Ay me morí Vale No no me morí Más si el Teemo Hace la tontería Si Dejo que venga la Poppy Nos hacemos el 2 para 1 Vale Supuestamente Fuera Teemo Ahora Fuera Garen Fuera Garen Vale Vale Yo no sé si llegamos En efecto Llegamos Y tiro Y fuera Y señores Esta partida O va a ser un Surrender O algo por el estilo Pero va a ser El primer video Del canal Después de muchísimo tiempo No sé si voy a subir Esto al canal principal O al canal secundario Ya les digo Porque no sé La verdad No sé ¿Cómo lo está llevando? No tenemos JG ¿Cómo lo está llevando Mi ADC? Pues Si tiro la torre Tan rápido Lo va a llevar bien Si no No Me llevo un alma más El Teemo No quiere seguir Es bastante notorio O los está flamiendo A mi lo que me llamó Más la atención En esta partida Es que el Six Vale Eso Tendría Es así el matchup No tiene que ir De otra forma Six es un Bicho que molesta Muchísimo Y al A la mínima Que la Miss Intente hacer algo Se la come ¿Sabes? Así que Vale Está bien La Poppy Se está empezando A quedar atrás En daño Ha vuelto Mi JG Cosa increíble La Kaisa Se está fumando A la Jinx Cosa que me parece Bastante bien Oh 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 Qué buena que es Tendré que estar Ahí abajo Yo Llegar en No sé Qué hace Ahí Ya Ya están O alguien Está muy Tid aquí O no entiendo Porque El Timo Está aquí Vale Tengo que ir Para abajo Y no me gusta El simple hecho De que Bien Un tarjeto De torreta Tengo que ir Para abajo Swain Qué haces En top Eh Lo digo Por si No se dieron Cuenta Vale Me mató Voy a morir Qué asco Bueno No importa Que me llevé Una kill Ahí Mucho Y no importa La popi Si se Te peó Se te peó Mal Voy 3-2 Voy bien En la partida Pero me gustaría Que sea otro tipo De partida La popi Se acaba De suicidar Muy fuerte Se le van A tirar Encima Oh La hizo bien Me llama La atención Eh Mi W Todavía no tiene Tanto rango Como para hacer eso Se acaban De fumar Al nocturne Mi idea Es Que acaben Top Todavía no llego No llego Hasta allá Se suicidaron Los dos No Pero Meto esto aquí Vale Nada No puedo ir a ayudar Yo a la Kaisa Por el simple hecho De que el timo Está acá arriba Si fuese otra La cosa Si Pero Eso hubiese sido La situación La popi sola A ver Por qué Te lanzaste Mi idea La popi Está jugando Bastante Regulero Me hubiese gustado Quedarme Con mi ADC Sé que el ADC Va a escalar bien Y demás Que le van a hacer Un gankeito Ahora Voy a tratar De tirar un poco De placas Aquí Y veré A A que más tiro El problema Es que Poppy como tal Es un personaje Que necesita Indefectiblemente Eh Subir en experiencia Y Si no lo logra Voy a rotar a medio Vamos a rotar Todo el equipo A medio Si hacemos esto Como equipo Que va a ser La primera jugada Con equipo Al minuto 13 Más o menos Nada Jugadas en equipo Ni mierda La La Mi fortune La cago ahí Nada Veré Veré que hago El Garen Está aquí Por lo cual No Alien está ahí No es el Garen El Timo va de El Timo va de What A ver Poppy eres la línea Podría Por favor Farmear Mucho molesto Vale Me llevo un poquito De vida Y no sé Si va a salir La Poppy Pero Tengo la ligera Sensación El Garen Tiene demasiada vida Vale Y aquí hay uno Timo Y aquí hay un Timo Y si juntamos Los tres factores No No alcancen daño Porque ya va muy tan Que los dos Vale No quiero farmear Nos vamos a quedar Muy atrás en farmeo Y esto no me está gustando Vale Vale Están por aquí Mal Le acabo el Trindamer Bien 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 Mal Le acabo el Trindamer Ah no Que aquí no hay Osta Pues no tengo daño Hay mucha gente Hay mucha gente Y yo todavía No tengo vida Para meterme Es una Es una Partida horrible Esta eh Para jugar Le ultiaste Al Nocturno Y no te llevaste La Kins Si Porque aquí Yo soy soporte Y con que se la lleve La Poppy Yo estoy muy contento La verdad No se me nota Pero no se me nota El Timo está aquí Porque si Viro de para atrás Es un Ton Voy a encontrarme Con dos Zetas Aquí Super bien Ubicadas Super bien Ubicadas El Garen El Trindamer Su hermana Ay Dios Esto va a terminar Muy regular Pero muy regular Ah no Vale La Poppy Tiró al Garen Para atrás Bueno Perfecto Me piro Tengo 1700 De oro Siendo soporte Soy soporte No se Nada me queda claro En esta partida Nada Voy a tirar Ahora por Echo Deluder Aunque muchos Me digan Ármate un ítem De support Por lo menos No me va a valer La pena Porque no hay Ningún rol Bien definido En esta partida El Trindamer Acaba de Esa es una tontería Tan grande Una tontería Tan grande Perfecto Vale Está el El nocturno Aquí El problema Es que se van a tirar Top Que se tiren Top No podemos Tirar a más Esta partida Está todo Muy raro Demasiado Raro Voy a poner Esto aquí Y me voy a fumar A la Miss Creo que tengo El daño La Miss Acaba de Se acaba de matar Acaba de pasar Justo por el lugar Que no tenía que Que no tenía que pasar Pues listo Voy a ver Si puedo ayudar A la A la Poppy Porque no Tiene pinta De que vaya a poder No Ya no puede La Poppy Contra el Garen Ni el Primo Y No estoy ni cerca Para ayudarla Ahí está Para ayudarla Si saqué un alma Significa que llegué Eh Le doy Vale Bien Y bien Ah Mataron a la Kai No lo vi Le juro Que cuando vi El letrero De Kai Pensé que había Hecho algo Más mi equipo Y me hizo Su cortocircuito Que el cartel Estuviese en rojo No por otra cosa Pero Me hizo mucho Cortocircuito Ahora estoy Voy a tener Una nueva Una buena limpieza De oleadas A partir del Echo del Uden Hay que tirar Top Voy a presionar Aquí en medio Porque si Presionamos Aquí en medio La tier 1 Para ellos En su cabeza Cosa que está mal ¿Podían colapsarme? Sí ¿La cagaste la maos? Muchísimo Estoy muertísimo Estoy muertísimo ¿Vale? Estaba muertísimo Mi equipo se enteraron Recién ahora Que me colapsaron En encima 4-3-9 La maos Su soporte Me encanta Me encanta A ver Había que presionar Ahí O a top La popi Se murió Se murió Contra el team Se está Vueldeando raro La caixa Tampoco es que Los del otro Equipo Estuviesen Muy despiertos Pero No sé Que Están haciendo Bastante Regulera Yo no me tendría Que haber quedado Con tantas Caix Porque Van Un desastre Esto es En medio ¿No? Pero Vamos a ganar Esta partida Que no la tendríamos Que ganar Si La tendríamos Que ganar Pero Por el simple Hecho De que Lo jugaron Tan regular Como nosotros Pero Ahora De Arrecha Fedeo Más ¿Qué? Estoy en LAN Pueden Haber Terminologías Que yo No entienda Pero No sé Por qué No le pegué Eso Pero Lo W Sirve Para soñar También Es una tontería Que está Aquí Me voy Abajo A Split Pushar Si Me voy Con El Trynda Perfecto Si No No Voy a Flip Pushar Aquí Con El Trynda Está Muy Igual Lo que Me Digan Pero No El Trynda Ni vino A Flip Pushar Simplemente Vamos A Tirar Esta Torreta Y Los Otros No Tendrían Que Haber Estado Ahí Porque Era Un Over Extend Estoy Aquí Over Extendido En Realidad Voy A ver Si Me da Para Una W Viendo Que No Me da Para Una W Lo Más Seguro Es Empezar A Rajarme De Aquí Ahora Ven Por Esto Vale El Garen Se Va Vale Hay Tres Adentro De Mi R Dos Hay Mucha Gente Aquí Me Tengo Que Simplemente Yo No Puedo Seguir Ah Bueno Torre Por Kill Era Obvio Que Nos Iban A Colapsar Encima Y Eh War Dragón Es Una Partida Normal Voy 4 400 Soporte El Garen Este Va Tanque Si Y Se Nota Mucho Va Esto Es Tanque Si No Ir Trinidad Que Vamos Ahora Es 100% Más Es Mucho Más Efectivo Ir Gan Trinidad Ir El Otro Tipo De Garen Dense Cuenta Que Si Yo Fuese Mid Ahora A esa Altura De La Partida Tendría Alrededor De 4 Items Vale Porque Tendría Mucho Más Farmeo Que Ahora Aunque Mis Partidas En Farmeo Suelen Ser Bastante Regulares Suelo Solventar En Trabajo De Equipo Y Ese Tipo De Cosas Voy a Ayudar A Ser El Dragón Acabo De Conseguir Vida Por La Cara Es Algo Que Tiene Swain Consigue Vida Por La Cara En Este Momento De Pasiva Tengo Ah Que Aumenta El Daño Esto Se Lo Cambiaron Y Yo No Se Cuando Se Lo Cambiaron Tendría Que Y El Reste Es Esta Pop Que Se Acaba De Meter Una Fumada Terrible Vale Vale Tengo Tengo Destello Vale Bien 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 No me tendría que estar quedando con tantas keys Pero bueno El Trinda Ah no El Garen se cura un huevo La jugaste bien la Mao Si porque sabía que si hacía tiempo a la larga iba a meter más daño que ellos Vale Ahí estuve lento yo Dos torretazos Uy Como me gusta comer torreta La como todo el día Le voy a tirar esto al Garen para que no se cure Y estuvo bastante bien Eh Voy a tirar esto por aquí Si engancho uno bien Perfecto Este Vele Comer torreta Y no tendría que estar la El Timo se está entiando Vale Y nos llevamos el inhibidor Y yo preferiría de aquí irme Porque esa Miss está teniendo Tidine Pinta de que mete mucho Vale Que si se van a una partida Estamos viendo Al mejor swing de LAN No Porque me piro Si el SIG viene y ayuda Pues me piro El SIG se llega a ir No Que se va a ir No No Se tiró el Trim Y si nos vamos Si nos vamos Yo dije No se en que momento Pero lo dije Es tontería quedarnos Se murió el Trinda Y se murió la Poppy Reporten a la Jinx Al principio Nos vendió A mi Y al Timo Voy a tirar un Morelo No voy a No voy a preguntar Por que piensan eso Tienen daño de pena El Timo Y el Timo Es el que más Me jode la partida ¿Vale? Así que no voy a ir De esto Me da Mana Me da Vida Me da Poder de Habilidad Resistencia Mágica Y Reducción de Enfriamiento Me sirve por el Timo Aunque me tendría que ir Después me lo voy a cambiar Por un Sonious No voy a ir a un Sonious En realidad Después voy a vender Ese item Y voy con la Will Que es de Swain Vendete el item De Swain Porque no estás poniendo Wards Mira los Wards Que pongo Poppy Que no estás poniendo Wards Voy a poner esto aquí Es un Castro Azul Garen No tiro Seguir eso Con la velocidad De movimiento Que tiene Estaba La Miss Y alguien más aquí Y se vinieron Para aquí ¿Ven? Están Allí atrás No sé cuánta gente Allí atrás Pues en Nocturne Para empezar En Nocturne Vale El Timo Tiene una Z La Poppy Me acaba de mandar A la gente Para atrás Que no me sirve Para nada No No me lleve nada De ahí Si me la lleve A la Miss Lástima Bueno No es parte Si Six Se ocupa Mientras nosotros Presionamos aquí De tirar top Ganamos En realidad Hay un montón De gente muerta No sé por qué Mi equipo No tira No tira más Seguirá De suicidar Mi Listo Voy a ir a ayudar Al Six Voy a ayudar Al Six Porque es lo más Inteligente A partir de ahora Mira Al final Pensé que iba a ser Una GG Es mejor Que no Habla Jinx Morelo El Garen Es super Tanque Y no aguanta Una mierda Morelo No hay mucho más Que se pueda Que se pueda decir Eso es simplemente Por el modelo Voy a Hacer esto Y hacer esto Y a partir de aquí Hacer esto Hacer esto Y hacer esto Tengo clip Ostras Otro más Pone LOL Pues Sí Eso Por el término 15-4 Debo ayudar A mi Kai'Sa Porque si no Nadie la va a ayudar Aunque la Jinx Ha demostrado En toda la partida Que hace bien Lo que tiene que hacer Su trabajo Y no estaba viendo La pantalla Voy a tirar Este inhibidor Porque yo veo Estoy viendo Que el inhibidor Nuestro Se va a caer Y me acaba De joder La Jinx La vida Porque es lo que Dije que iba a pasar Tengo demasiados Demasiados Puntos Muertos En medio De mi partida Como para Tirar a por algo Distinto Ah me piro Voy a desmutear A esta muchacha Porque me parece Que me está hablando Porque es muy raro No se están haciendo Voy a ir a ayudar Al barón Se murió la Kai'Sa No puedo hacer nada Para ayudarla No podía Literalmente No podía hacer nada Para ayudarla Voy a ver Si podemos hacer esto Rápido Listo Y No se si Si voy a tirar Para medio Porque soy soporte Y mi build Puede esperar Pero me acabo De tirar a tres personas De una sola ulti Así que Esperar a que la popi Llegue hasta aquí Y me Me piro Vale Listo Me piro ¿Por qué? Porque si dejaba Esa oleada ahí Se podía meter la miss Como habían muerto Dos personas Iban a tirar la torreta Y a nosotros No nos Nos hace mucho daño Voy a vender El item de sub Estoy a punto De vender El item de sub Pero voy a comprar Esto Que da más maná Te lo puedes comprar A partir de nivel nuevo Y es gigi La partida Cuando te compras Uno de esos sites Cuando tiene full build Por lo cual Dice que Suscríbanse a mi canal Está muy bueno Está muy bueno El canal La verdad Cada vez mejor Tuve una subida De suscriptores Cuando no estuve Subiendo contenido Cosa que me llama Muchísimo La atención Tengo un rojo Y no sé De dónde lo saqué Y Ah no Es el buffo rojo Que me da Esto de los dragones Las habilidades de ataque Se infligen daño Y generan una explosión Uuuu Se me murió De la gente arriba Uuuu No, esto es putada Estoy del lado contrario A donde tendría que estar Saben Y re esa habilidad Wow Aunque ustedes crean Que no tengo ping Tengo ping Vale Si alguien entra Por aquí Se muere Literal No es coño Me están viendo Pero vamos Que me están viendo Vale Con la build que tengo No me tendría por qué morir Pero el Garen Corre No me llega Wow Se puede fallar Todo Incluso La ulti De Swain No sé Increíblemente Voy a tirar Este en mi video Porque sí Que es lo que va a pasar Vale Aunque podrían tirar La Kaisa Y el otro bicho También Bastante fácil Y con mi video Fuera Esto era Esto era por si Había alguna forma Que remonten Pero sí Y bueno chicos Espero que les haya gustado Mucho la partida De ser así Dejen un buen like Y nos vemos En el siguiente videito Para mucho más De LOL Recuerden suscribirse Y estaré Haciendo directos En la plataforma Que es de la rata Así que nada Un besazo Un saludo Hasta la próxima Chao Chau 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 Chau